En Colombia, en Medecín, está todo listo, todo dispuesto para que estén jugando ya para Fox y para Copa Subamericana. Ya juegan Nacional de Medecín, Nacional de Montevideo. Está subiendo al fondo el jugador Scotti, uno de los defensores que tiene hoy el conjunto que utiliza Remira Blanca, y es el de Uruguay. Ya metido a Torreviso, ahora va a llorar al tanque Silva. El balón va a ir para afuera para Bancini, el centenario para Galla Silva. Y ahora creo que saca con los puños, responde Velázquez. Arrancó con todo el equipo uruguayo, querido Fernando Bancini. Si lo ha perdido, el flaco Bancini. A los 8 segundos, Nacional ya había puesto a medio equipo en terreno adversario. El tiro de Gina corresponde al conjunto colombiano. Ya está, bachará. No lo cante. No lo viste, no sabrá, si se ha salvado Nacional de Montevideo. Casi cantamos el primero por Fox, mi querido Fernando Bancini. Esto sigue por ahora, 0 por 0, el que está regresando. Medición defensiva es el jugador Calle. Lo está esperando para acá Méndez. Termina marcando juego. No, siempre chará. Ricaurte que encara. Atención que va por el primero Nacional de Medellín. A ver si le pegan de afuera. ¡Palo! Se ha salvado el conjunto uruguayo. Todo el primero del encuentro, todo el primero de la noche. Esto por ahora, por Milagro y por el palo. Sigue 0 a 0. Grisales. Salía sin poder Bancini. Y la meten ahora, está bristado. Pica bristado, Ricaurte, es el arquero. Fallaba muy unido, atravesa ahora Ricaurte. ¡Oh! 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 ¡Gol! 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 De Nacional de Medellín, el de Pico fue Echeverría. Ricardo llevaba la marca. Echeverría, Pico habilitado. Fue el arquero Munoa. Está ganando Nacional de Medellín. Un vacío Nacional de Montevideo. Una definición extraordinaria de Echeverría. Había tocado bien Alcázar. ¡Qué buena pelota! ¡Ahí está Grisales! ¡Está el segundo! ¡Griisales! ¡Está el segundo! ¡Está el segundo! ¡Está el segundo! ¡Está el segundo! ¡Gol! ¡Echeverría! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional de Medellín, sí! ¡Echeverría! ¡Sí, el boñador de la noche! A los 25 minutos finales de primer tiempo, Echeverría pone el segundo. Nacional de Medellín 2. Nacional de Montevideo 0. Abracen a Echeverría, pero flado en alto tono. Y traemos al técnico de Nacional de Montevideo. Corresponde a Nacional de Medellín. Este es Daniel Carreño. ¡Limbo! ¡Se proyecta Scotti! ¡Es Coelho el del centro! ¡La buscaba y no podía atravesar! ¡Ahora va! ¡Coelho! ¡No lo cante! ¡No lo grite! ¡No se abraza la tabla! Estuvo el arquero. ¡Bien por Velázquez! ¡Bien por Coelho! Nacional de Medellín 2. Nacional de Montevideo 0. Sensacional atajada de Velázquez. Después del muy buen recurso técnico de Coelho. Fíjense el arquero. Sí, algo al arquero. Cubriendo su palo. Y esperando la resolución del hombre de Nacional. La respuesta impecable. Se vendrá una nueva modificación en el conjunto colombiano. Domina Munú. Había falta en ataque. Es lo que ha marcado el árbitro. Encuentro. Tiro libre para Nacional de Montevideo. La falta de Echeverría. ¿Qué pasa? Ambos fueron el primer tiempo. El final del partido. Ganó Nacional de Medellín por la mínima deferencia. Fue a cabecear Limbo. Fue a cabecear Limbo. No fue Curbilo. El centro para que la peine. ¡Gol! ¡Gol! Tiro de Montevideo. Apareció el sí. ¡Pierre huevo! Tenía que estar el camerunés. Nacional de Montevideo. Uno Atlético. Nacional de Medellín. Cero. Méndez. El Chengue Morales. La peina para Huevos. Y gana. Tiene el segundo. Huevo, 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 huevo. Gol de huevo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no, que no. Se queda con lo que era. El segundo gol de Nacional. El segundo gol de Huevos. La luchó, la cuerpió, la ganó. Y casi tiene el segundo. El Totono. Parece que Nacional de Medellín también quiere evitar los penales. Ven Alcázar, Ven Alcázar para Hurtado. Si gana, tiene el empate. Que sí, que sí, que es el penal. Penal para Nacional de Medellín. Penal, lo tocaron a Hurtado. Parece que Nacional quiere evitar también los penales. Hay penal para el conjunto colombiano. Sí. Ahí va Morantel. Gol. Gol. Penal para Nacional de Medellín. Sin brantes. Sineider. Cuando quedan diez minutos. Por ahora clasifica la final del conjunto colombiano. Uno para Nacional. Uno para Nacional de Medellín. Lo hizo Morantel de penal. Acaba otra vez ahora con la pelota el conjunto uruguayo. Meten para el Schengen y por Álex. Ahí está. Gol. 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 De Nacional de Montevideo. Se hizo el milagro. A los cuarenta y cuatro minutos. Sí. Lo marca el cartel. Méndez. Cuando falta uno. Cuando clasificaba a Nacional de Medellín. Méndez dice que por ahora y por Fox tenemos. Penales. Teremos definición desde el punto del penal. En el partido de hoy lo ganó Nacional de Montevideo. Por dos a uno. En el global. Han terminado empatando por tres a tres. Ahí va Neider Morantel. Gol. De Nacional de Medellín. Impecable. La picó. Nacional por penales. Está ganando a Nacional de Montevideo. Uno a cero. El primero Nacional de Montevideo. Ahí va el Schengen. Atajó el arquero. Atajó Velázquez. Notable Velázquez. Se quedó con el pitón en el penal. Por penales. Está ganando el equipo colombiano por uno a cero. Es el segundo penal. Ramírez. Gol. Gol. De Nacional de Medellín. Que por penales. Le está ganando dos a cero. Dos pateados. Dos convertidos. Richard Morales. Richard Morales. Patió y atajó el arquero. Ahí va Camejo. Camejo. Gol. De Nacional de Montevideo. Ahora por penales. Gana el equipo colombiano por dos a uno. Morantel. Ramírez. Gol. Richard atajó el arquero. Camejo. Gol. Poca distancia de Mosquera. Ahí va Mosquera. Se mueve Monúa. Va Mosquera. Gol. De Nacional de Medellín. Que le gana tres por uno. En penales de Nacional de Montevideo. Va Penalta. Una buena distancia. Penalta. Gol. Gol. De Nacional de Montevideo. Por penales están tres a dos. Ahí va Velázquez. Gol. Gol. Con suspenso lo quería Pacini. De Nacional de Medellín. La bronca de Monúa. Que inmediatamente se levantó. Y pateó la pelota a la tribuna. Acá va el penal. Oscar Morales se ataca al arquero. Se acaba Morales. Gol. Gol. De Nacional de Montevideo. Están cuatro a tres. Y ahora Totono Grisales. Tiene la gran chance de entregarle. Al conjunto de Colombia. El pasaporte a la final. Si mete Grisales. Atlético Nacional de Medellín. Es finalista de la Copa Sudamericana. En su primera edición. Le va a pegar esa pelota al Totono Grisales. Atención Colombia. Atención Medellín. Atención Sudamérica. Monúa quiere ponerle el río. Sol Totono Grisales. En el partido. En ese arco rompió el travesaño. El Totono para el penal. Atención Medellín. Atención Colombia. Ahí va el Totono. Sigue gol. Atlético Medellín es finalista. Ahí va el Totono. Va el Totono Grisales. Gol. 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 De Nacional de Medellín. Que es finalista de la Copa Sudamericana. En su primera edición. Ahora espera por San Lorenzo. Ahora espera por Bolívar. Aquí en el Centenario. Ahora embudecido el conjunto colombiano por penales. Acaba de transformarse en el primer finalista de la Copa Sudamericana.